Vamos a explicar sistemas de ecuaciones. Bien, los sistemas de ecuaciones que se ven a este nivel son de dos ecuaciones con dos incógnitas y de grado 1. La forma general pues tiene dos ecuaciones. La primera ecuación tiene a1 a sub 1 por x más b sub 1 por y igual a c sub 1 y la segunda ecuación a sub 2 por x más b sub 2 por y igual a c sub 2. La primera ecuación con coeficientes a, b y c y la segunda a, b y c, pero como cada uno tiene los suyos, la nombramos con los subíndices. Esta es la forma general del sistema y es la forma en la que luego podremos meter, luego la metemos en la calculadora para averiguar las soluciones, así es que es importante que si el sistema no nos lo dan en esta forma, pues nosotros lo hagamos todo lo posible por ponerla en esta forma. Bueno, los sistemas, las soluciones de estos sistemas pueden ser cero soluciones, pueden tener cero soluciones y eso significaría que son dos rectas que no se cortan, son dos rectas paralelas, el sistema se llamaría sistema incompatible. Luego puede tener una única solución que es un punto solución, significa que las rectas, cada una de estas ecuaciones, se simboliza una recta geométricamente, pues esas dos rectas se cortan en un punto que es la solución, ¿vale? El sistema se llamaría sistema compatible determinado, es compatible porque se hablan entre ellos, ¿verdad? Pero en un solo punto, entonces se determina en un solo punto. Y siguiente, puede tener infinitos puntos solución, y eso significa que nos están dando la misma ecuación dos veces, tuneada para que no nos demos cuenta, pero es la misma. Como es la misma, pues todos los puntos son solución, claramente, ¿no? Entonces tiene infinitos puntos solución, que son los que tienen una recta. Este sistema es compatible, porque entre ellos se hablan, pero es indeterminado, porque es un número tan grande de puntos que no podemos determinarlos, ¿vale? Bien, pues esto para que nos acordemos, vaya. Entonces, para averiguar en la posición general de qué tipo es el sistema, pues hay una forma muy fácil, que es comparando los coeficientes de la x y de la y. Si dividiendo los coeficientes de la x y dividiendo los coeficientes de la y no nos salen fracciones iguales, no nos sale el mismo número en un lado que en otro, pues sabremos que el sistema es compatible y determinado. Si resulta que nos da lo mismo cuando dividamos, pues pueden ser cualquiera de estas dos otras soluciones. Puede tener infinitas soluciones o no tener ninguna. Hay que acudir a dividir lo que no tiene x ni y, es decir, el c1 entre el c2, ¿vale? Lo que está al otro lado del igual, en esta forma general. Si es igual que estas otras cosas, pues el sistema será compatible y determinado. ¿Qué es distinto esta división de las dos primeras? Pues el sistema será incompatible. Entonces, como por ejemplo, vamos a hacer ejemplos, sistema compatible y determinado. Pues 2x más 3y igual a 8. Y aquí, menos x más 2y igual a 3. Este es un sistema compatible y determinado. ¿Cómo lo sé? Pues muy fácil, porque 2 entre menos 1 es distinto de 3 entre 2. 2 entre menos 1 es distinto de 3 entre 2, que es 3 medios, ¿de acuerdo? Estos menos 2 y estos 3 medios, pues no son iguales. Por lo tanto, yo sé de antemano, antes de solucionarlo, antes de aprender siquiera a solucionarlo, yo sé que este sistema va a tener solución. ¿De acuerdo? Que va a ser un punto solución de coordenadas x y. Ejemplo de sistema compatible e indeterminado. Pues, por ejemplo, menos x más 2y igual a 3, 3y menos 3x más 6y igual a 9. Este sistema es compatible e indeterminado. ¿Por qué? Porque menos 1 entre menos 3 es la misma fracción que 2 entre 6. Si lo hacemos con la calculadora, nos queda lo mismo. Esto es un tercio, y simplificado esto de aquí también te da un tercio. Pero es que encima, 3 entre 9, 3 entre 9, también es un tercio. Por eso, es un sistema compatible e indeterminado. Antes de aprender a resolverlo siquiera, yo sé que va a tener infinitas soluciones. Por último, un sistema, observar, por ejemplo, que lo único que he hecho ha sido multiplicar a esta ecuación por 3. 3 por 1, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. O sea que, es la misma. Por último, sistema incompatible. Pues, por ejemplo, yo tengo menos 3x más 6y igual a 9, he cogido esta ecuación de aquí, y ahora he hecho 2x menos 4y igual a 1. ¿Vale? Este sistema es incompatible, no tiene solución, son dos rectas paralelas geométricamente, porque menos 3 entre 2, si es igual a 6 entre menos 4, porque estos dos me dan menos 3 medios, y si lo simplifico esto también me da 3 medios, menos 3 medios, pero en cambio, esto al hacer 9 entre 1, que esto es igual a 9, pues esto no es verdad. Así es que, del tirón yo sé que este sistema es incompatible, no me va a dar solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos, en el siguiente vídeo, a explicar cómo solucionar realmente estos sistemas. Pero ahora, vamos a hacer la introducción de la calculadora. Si tenemos una calculadora que nos haga sistemas, pues yo puedo hacer, enciendo la calculadora, mode 5, que es el destinado a las equations, en inglés, y la primera opción es la dedicada a los sistemas, a x más bi igual a c, ¿verdad? Pues damos 1. Y entonces, por ejemplo, en esta de aquí, primer valor, la a de la primera ecuación, es 2, 2, pulsamos el 2 y le damos al igual, después es 3, 3 y le damos al igual, 8 y le damos al igual, menos 1, que es eso de ahí, menos 1, igual, 2, 2 igual, y 3 igual. Y ahora me va, si hago otra vez igual, me va a solucionar el sistema. Mira, la solución de este sistema es la x, 1, y la y es 2. Es decir, la solución de este sistema, la solución, es 1, 2, la x, la primera es la x y la segunda es la y, son las coordenadas del punto solución, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero con esta otra, esta de aquí, este sistema de aquí, pues tiene la primera, la primera es, menos 1, 2 y 3, pues menos 1, 2 y 3, y en la segunda es, menos 3, 6 y 9. Vamos a ver, he metido los datos bien, y ahora al darle al igual, me queda error, error, tiene infinitas soluciones, y la calculadora me da error, no me puede sacar todas las soluciones, ¿verdad? Vamos a ver, qué es lo que sale, ya sabemos que cuando quede error al resolver un sistema, es porque puede ser sistema compatible indeterminado, vamos a ver qué pasa cuando tengo un sistema de este tipo, un sistema incompatible, a ver la calculadora lo que nos dice, menos 3, menos 3, igual, 6 igual, 9 igual, 2 igual, menos 4 igual, 1 igual, ¿veis? He metido los coeficientes del sistema, vamos a ver qué me queda, error, también me da error, y en cambio no es infinitas soluciones, es que no hay solución, así es que ojo, si te da una solución, sabes que es sistema compatible determinado, y si te da error, podría ser cualquiera de las otras dos opciones, ¿de acuerdo? Sales de dudas, pues haciendo la división de los coeficientes. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.